Todo es tan hermoso, cerca del hogar, pero estoy tan lejos, quiero regresar. Mami, mami, el sol brilla acá, el sol brilla allá, no sé dónde el sol brilla más. Mami, mami, quiero estar feliz otra vez contigo. Hoy pronto, no quiero desesperar, hoy pronto, a su lado quiero estar. Mami, mami, podría caminar una eternidad por verte. Mami, mami, mi sol brilla acá, el sol brilla acá, el sol brilla acá, el sol brilla acá. Mami, mi sol brilla acá, el sol brilla acá.